¿Cómo se ha empezado la reactivación de Néstor Corland? ¿Cómo se ha empezado la reactivación de Néstor Corland? ¿Cómo se ha empezado la reactivación de Néstor Corland? ¿Cómo se ha empezado la reactivación de Néstor Corland? ¿Cómo se ha empezado la reactivación de Néstor Corland? ¿Cómo se ha empezado la reactivación de Néstor Corland? ¿Cómo se ha empezado la reactivación de Néstor Corland? ¿Cómo se ha empezado la reactivación de Néstor Corland? ¿Cómo se ha empezado la reactivación de Néstor Corland? ¿Cómo se ha empezado la reactivación de Néstor Corland? ¿Cómo se ha empezado la reactivación de Néstor Corland? mobiliario. Así fue como que el primer gesto que tuvimos fue dedicarnos a hacer alajamiento de las unidades, o sea, equiparlas, ponerles muebles de diseño que acompañen la arquitectura que tenía el edificio y a partir de ahí poder generar un alquilar temporario. Con lo cual la persona se volcaba su bien a la renta, que no fueran los números tan bajos que está ofreciendo la renta del mercado hoy, sino que se vieron un poco más fortalecido por poder tener algo distinto a lo que es habitual en el mercado. Entonces, bueno, desarrollamos un edificio, que es donde hoy tenemos nuestras oficinas también, en Virgen y Loreto y Vuelta Obligado, hace un par de años, que fue el primero que surgió así, donde nosotros alajamos las unidades, le dimos nuestra impronta, pusimos nuestro diseño, nuestra obsesión por ciertos detalles de terminación, que nos permitió volcar esas unidades al alquilar temporario con muy buena respuesta. En ese edificio particularmente nosotros en la planta baja teníamos un local comercial, claro, un local comercial más o menos unos 200 metros cuadrados. Ese local comercial hubo varias marcas que se acercaron como para poder tomarlo, pero ninguna daba con el estándar de calidad y de imagen que nosotros queríamos que acompañe al edificio. Entonces, bueno, un poco pensando el negocio, se nos ocurrió hacer algo absolutamente distinto, que fue conformar una marca gastronómica, una unidad de negocios distinta, con un desarrollo gastronómico, donde asociado con gente que conozca ese mercado, o sea, que supiera cómo explotar el negocio, armamos una marca gastronómica que se retroalimenta con el alquilar temporario, incluyendo la tarifa del alquiler temporario y los desayunos o las comidas dentro de nuestro restaurante. ¿Y cómo está este tema en este momento? Lo volvemos a repetir. O sea, la realidad que funcionó tan bien y fue tan bueno el resultado, desde todo punto de vista, desde lo que fue la estética del edificio, que para nosotros es muy importante, por la calidad de los metros cuadrados que tenemos arriba, respaldarlos con algo que acompañe la imagen del edificio, por el éxito que tuvo el negocio gastronómico, funcionó muy bien. Estamos entregando ahora otro edificio, la esquina de Zapiola y Juramento, en pleno Belgrano R, con una estética muy parecida a la anterior y en la planta baja generamos nuevamente la Panoteca 2, que es otro local gastronómico, de la misma línea que el primero, donde también hay departamentos de alquilar temporario y vamos a acompañar las tarifas del alquilar temporario con los desayunos incluidos dentro de la panoteca y retroalimentar los ingresos de ambos negocios. Bueno, me gustaría que hablemos también sobre el tema de hoteles y los otros negocios, el tema de las cocheras en la avenida Rivadavia. Así es. Y, bueno, todas esas han sido como respuestas lo más creativas posible a la situación, como veníamos hablando antes, de las dificultades que tiene el mercado inmobiliario, de validar a veces los precios que se estipulan para comercializar las unidades. Y pensando en el inversor, digamos, para que el inversor se mantenga, digamos, estamos interesados para poder seguir haciendo negocios y está bueno también buscar ese mix de opciones. Por supuesto. El mejor negocio que puedo tener yo es que mi inversor se vaya conforme con la operación que hizo conmigo para que nuevamente vuelva a reinvertir en mi empresa o comente con gente conocida y se arme de todo esto una cadena de buenas recomendaciones. Es ahí donde nosotros nos tenemos que sentir fuertes para ofrecer un buen producto y que el inversor vuelva. A partir de ahí fue que nosotros generamos negocios, motivos de construcción, arquitectura distinta, que pueda permitir rentas que superen lo que es el alquiler tradicional. Como te comentaba antes, el alajamiento, el alquiler temporario fue lo primero, el primer gesto que tuvimos. Después invertimos en un condotel. Estamos en Palermo terminando en breve de construir un edificio de hotelería donde tiene aproximadamente unas 40 habitaciones. ¿Tipo boutique? Es un hotel boutique en pleno Palermo con mucho diseño, con unidades pequeñas pero con mucho equipamiento. La idea es un pool de renta que está manejado por un fideicomiso de administración donde hay personal de tradición hotelera que nos ayuda con la explotación. Y el otro gesto que tuvimos también fue la construcción de un parking, un parking comercial con 250 cocheras en la avenida Rivadavia, el 2100, Rivadavia y Ayacucho, donde es un edificio mixto que tiene distintos usos. Hay oficinas, hay locales comerciales, hay un parking, hay vivienda. Y lo que incorporamos en ese esquema, como para hacerlo más atractivo, principalmente porque hay más de 2.000 metros cuadrados de oficinas, es armar un esquema de co-working, que es equipar las oficinas, así como equipamos las unidades de vivienda para el alquiler temporario, es equipar los metros cuadrados de oficinas para poder ofrecerle al propietario de las oficinas una renta mucho mayor de la que tiene por el alquiler tradicional. Y aparte, con esa posibilidad de que el co-working es en el día, según las horas, se puede alquilar. Es tal cual, es para el freelancer, para la persona que trabaja. Es lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Exactamente, es tratar de ver un poquito, o sea, con nuestros recursos, es tratar de ver lo que pasa a nivel mundial y traducirlo a nuestro pequeño mercado, ¿sí? O sea, por lo menos a nuestra pequeña esfera de trabajo. Todo esto nos generó mucho volumen de trabajo, o sea, mucho volumen de inversión. Entonces, lo que venimos insistiendo desde hace 15 años es, dentro de nuestro proceso productivo, incorporar no solamente al inversor que aporta capital, sino también al proveedor que nos ofrece materiales. Entonces, casi el 100% de los insumos que nosotros utilizamos en las obras está respaldado por un grupo de inversores que son proveedores, que es realmente nuestra espalda financiera, nuestro respaldo, nuestro sostén económico financiero. Entonces, son empresas de primera línea que toman nuestros métodos cuadrados en parte de pago a cambio de mercadería. De esa forma funcionó muy bien porque, obviamente, primero era un edificio, después fueron dos, hoy son más de diez a la vez y eso implica una erogación económica muy importante. Entonces, estos proveedores nos ayudan a respaldarnos de muchas situaciones, principalmente en la inflación, porque yo compro un terreno e inmediatamente estoy canjeando con los proveedores metros cuadrados a cambio de la mercadería, que me queda protegida al momento de utilizarlas de la inflación, porque ya las congelo de minuto cero, no da la espalda para poder tener una simultaneidad de ejecución de obras. O sea, yo compro dos terrenos o un terreno y lo cambio con un proveedor por diez edificios, o sea, donde proveen mercadería para diez edificios. El proveedor sabe qué tipo de mercadería nosotros le entregamos en parte de pago y somos como socios. Cuanto más rápido y mejor sea la mercadería que él me entrega, más rápido y mejor negocio hacemos todos. Eso es parte de toda la innovación que tienen ustedes. La verdad que es interesante, ¿no es cierto? Y además porque funciona muy bien. Porque todos estos años han podido construir un montón de edificios. Yo creo que esta situación de la vinculación con los proveedores nos permitió sostenernos a través del tiempo y los vaivenes del mercado. Y sobre todo en los momentos más difíciles, ¿no? Porque han pasado... Durísimos, durísimos. Claro, algunos años duros. La realidad, cuando analizamos un poco también qué va a pasar con los préstamos y los créditos. Sí, de lo que está en este momento se está hablando todo el mundo. Claro. A nosotros como desarrolladores la realidad es que el crédito hipotecario es un instrumento que quizás por lo menos en nuestro modelo de negocio no nos es muy atractivo. ¿Por qué? Porque realmente entre el proceso de que aparece el cliente, el consumidor final y compra la unidad terminada hasta que obtenemos las escrituras para poder entregárselas al propietario con el cual él va a tener el acceso a un crédito, ¿sí? Hay un lapso entre 6 y 10 meses, con lo cual no es un instrumento que directamente nos beneficie en el tramo final del edificio. Pero creemos que en esta renovación, donde la gente va a poder tomar crédito quizás con otro tipo de propiedades y después volcarla, en algún momento creemos que va a llegar hacia la unidad de estrenar, ¿no? Que es un paso muy difícil. A mí me parece que eso es muy importante. Es decir, el tema del crédito no puede ser que en este país se pueda comprar un televisor a crédito y la vivienda a cash. O sea, es algo que no puede ser. Debería existir algún instrumento que permita tomar crédito previo a la ejecución de las escrituras de las unidades, lo cual nos daría a nosotros una dinámica muy importante en el último tramo, en el tramo final donde aparece el consumidor final. ¿Y eso es posible? Es decir, el punto de vista... Ojalá que le cuente la forma. ¿Burocrático? ¿De qué depende eso? Y yo creo que son acciones de bancos, de gobiernos que permitan que esa situación se genere. Nos escapa a nosotros. Nosotros lo que tratamos de hacer es aplicar creatividad, buena arquitectura, buen diseño y tiempo, ¿no? O sea, el factor del tiempo en la ejecución de los edificios. Y la última pregunta. ¿Cuáles son los proyectos en los que están trabajando ahora? ¿Y el que está por venir? Bueno, frente a la expectativa que nos genera el mercado, lo primero que hicimos fue salir a comprar tierra. O sea, si nosotros compramos dentro de nuestro radio de influencia, que es Belgrano, Núñez y Palermo, compramos varios terrenos, uno de ellos en Federico Lacroze y 3 de Febrero, otro en Güemes y Derragueira. La escala, siempre tratando de estar, son terrenos donde las edificaciones nos superan los 2.000 metros cuadrados, que es la escala donde nosotros nos sentimos cómodos manejando el tipo de arquitectura que hacemos, donde le ponemos mucho énfasis en las terminaciones, en el diseño. Entonces, si serían edificios de mayor magnitud, estaríamos un poco complicados con el tipo de dedicación que le damos, siendo todos arquitectos. Entonces, necesitamos que la escala sea acotada. Prefiero multiplicarlo, esa escala por 10, y tener 10 edificios de 2.000 metros cuadrados y no uno solo de 20.000. ¿La demanda contenta? Feliz, porque el producto es muy bueno. Los proveedores y los inversores y el consumidor final, muy bien. Bueno, te auguro muchos más éxitos. Ojalá, ojalá que así sea. Gracias, Néstor.